El Consejo de la Magistratura tiene dos grandes funciones. Elegir los candidatos a jueces por la idoneidad y controlar el desempeño judicial, porque le da facultades disciplinarias de remoción. Esto conlleva la necesidad de que el Consejo de la Magistratura controle. Y a mí me parece que en ambos aspectos la media sanción merece varios reparos. Respecto de la cuestión de los concursos, esto me parece que se ha dicho mucho. Inequívocamente creo que la posibilidad de adelantar con respecto a las vacantes es consagrar la cuestión de los concursos anticipados. Creo que lo han dicho ya varios acá. Lo traía la media sanción del 2010 y lo traen muchísimos proyectos más. Estamos frente a un tema sumamente complejo, porque lamentablemente el constituyente nos ha querido dejar la complejidad. Y de alguna manera ha sometido al instituto más importante que tiene el Poder Judicial a la suerte de las mayorías circunstanciales. Con lo cual el desafío es el logro del número vital que le dé fortaleza a esto. Que le dé fortaleza al instituto del Consejo de la Magistratura, donde además los constituyentes han querido poner en ese organismo nada más ni nada menos que la designación, la acusación y la administración de la justicia.